¿Qué onda mi gente? Somos la escolta de la O Por aquí presentarles este corredito Se llama Las señas de un ángel Jálate con parrique, dice Y jale la bonita toroloche con paparca Y eso pepe se fue para el navacho Para darle algo mejor De morrón le batalló bastante por falta de su viejo Y ahora ya se le ve diferente y gana al de sobresalir Desde abajo es como el empezado y no me dijeran mentir Se aventó un ronco en los estudios para los números chingos Salió muy bueno para las cuentas y que nunca se arrancó La vida se lo ha recompensado Y no me dijeran pasear Montando a la diva que se llevan nomás para relajar El cielo ven paseando muy tranquilo No ha de ser por presunción Porque tiene un ángel que lo cuida San Miguel su protector Y un San Judá está todo en el pecho que lo porta con honor Siempre le prende una veladora Para crecer en la vela para crecer el rayo Y así suena La esculta de la ojo Y color de producción señores Todo el tiempo habrá gente envidiosa De la que siempre va a hablar Muchos que no confiaron en él Porque se empezó a tapar La empresa ya ha crecido bastante Y ha tocado coronar La huella es la que se ha ido quedando Y un legado va a dejar Para sus hijos y su hermana Wendy En su corazón está También para su buena que su esposa Era bueno de faltar A su madre todos sus respetos Y a su padre por igual Con el compa arriba los saludos Y hasta Gómez van a dar Y en un centro bien polarizado Ahí lo mirarán pasar Por apellido Llevan Chagoya Corrió en su tierra natal Y si ven plumeando No vio nieve pero si del cielo caen Son las señas que le deja un ángel Que siempre lo va a cuidar